Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz Francisco hermano y padre, ven háblanos de Dios Sonríes y contagias, sin importar a quién Haciendo el bien proclamas la misericordia, renuevas nuestra fe Mi tierra clama hoy justicia y más unión, mi paz les doy, nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor, te puedo sentir tu paz, nos llena el corazón Vives en mí al momento de entregarme el alma El tristeza aquí, nos llena de amor Mi paz les doy Nos muestras el camino, la reconciliación Y como hizo Jesús Saliste a casa ¡Gracias! ¡Gracias!